21 de enero 2022 gran día de cumplimiento pastores adoradores intercesores tanzarinas hombres mujeres jóvenes y niños unidos en esta gran fiesta del pueblo de dios al rescate espiritual del país si amas esta nación no puedes quedarte en casa con nosotros desde brasil y pastor y profeta ronio oliveira una luz que alumbra sobre aquella localidad desde panamá pastor y profeta moisés bell el espíritu de los no cabe aquí el espíritu de independencia no cabe somos un equipo y desde houston tensa el adorador tales robertos y de la república dominicana pastora belkis castillo gran día de cumplimiento 2022 al rescate espiritual del país desde la ciclovía de higüey 6 en punto de la tarde totalmente gratis invitan ministerio internacional e maus pastores e mausianos y la pastora belkis castillo